Música Bien amigos de Unión Global Televisión, estamos en una de las calles excéntricas de Bruselas y nos encontramos con Eva María, que nos va a explicar cuál es su rol, cuál es su papel que está desarrollando acá en la sociedad belga. Hola, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. O sea que yo soy permanente sindical aquí a nivel interprofesional en Bruselas. Bruselas la región, o sea las 19 municipalidades y aquí mismo estamos organizando a los trabajadores migrantes y trabajadores migrantes sin papeles incluidos. ¿Por qué? Porque es importante hacer alianzas, es importante decir a los trabajadores que todos estamos unidos, que unidos podemos vencer al sistema capitalista neoliberal actual. Actualmente aquí en Bruselas, bueno aquí en Bélgica, están haciendo un poco lo que están haciendo en Francia. No sé si escucharon lo de la ley El Comri. También están haciendo lo mismo aquí con la ley Peters. Con la ley Peters quieren de nuevo que los trabajadores trabajen 45 horas por semana. Pero aquí nuestros, o sea los abuelos y demás en los años 20, 30 han luchado para conseguir unas 37 horas por semana. También para tener derecho a vacaciones, derecho a cuando estar a alguien enfermo, quedar en casa. No trabajar el sábado y el domingo. Trabajar pero con un salario máximo y también con la oportunidad de poder quedar en casa otro día para compensar esas horas de trabajo. Hoy nos quieren quitar todo y nosotros con los trabajadores migrantes y los sin papeles, los que hoy están precarizados, los que hoy están instrumentalizados por el sistema para oprimir a todos los otros trabajadores. Pues estamos diciéndoles que estamos con ellos, que es importante que quedemos unidos y que todos juntos pidamos unos derechos iguales para todo el mundo. Si cada uno tiene derechos iguales, de esa manera, de esa forma, pues los que nos están dominando hoy mismo, los empleadores que están abusando del sistema, pues no podrán utilizar a los más precarizados para oprimir a todo el resto del mercado laboral. Bien, nos ha dejado bien, ha sido muy explícita en cuanto a la explicación muy concreta y cuéntanos qué se está realizando ahora, ¿se están preparando para una manifestación? Una manifestación a nivel nacional, es una manifestación muy importante, espero que seremos 100.000, no sé cuántos seremos, pero la última vez fuimos 100.000 y ya fuimos 120.000 hace un año por ahí y de nuevo, o sea, siempre luchando para mantener lo por cual hemos luchado en los años 20, 30, antes de los años 40, en 1944, aquí en Bélgica hubo un pacto social que puso los sindicatos al lado del gobierno y también al lado de los empleadores en las negociaciones públicas, así que no pueden hacer, poner decisiones, decidir unas cosas sin el aviso de los sindicatos, de los trabajadores que están detrás y de los movimientos sociales. Hoy mismo no estamos solo sindicatos, también hay movimientos sociales con nosotros, hay la coordinación, por ejemplo, aquí mismo, de los trabajadores sin papeles, hay Hart, Bovenacht y tutta otra chose, son movimientos sociales que nos están apoyando hoy mismo a los sindicatos, que sea la FGTB, la CSC y en Frente Común. Es muy importante que hoy los más grandes sindicatos estén juntos para demostrar que al lado de los movimientos sociales que hoy están emergiendo como Nuit Debout, como los indignados en España hace algún tiempo, hace algunos años, es muy importante que estemos andando hoy mismo para decir a todos los gobiernos de Bélgica, pero también de Europa, que estamos contra las decisiones que dan el poder a los bancos, a los accionarios, a las multinacionales. Ellos tienen dinero, la parte de los accionarios, de los bancos siempre está subiendo, siempre tienen dinero, el dinero hay millones, 55 millones, millares de fraude fiscal aquí en Bélgica. Con 30 millares podemos erradicar el hambre en el mundo. Así que no podemos seguir con unos gobiernos que dan el dinero a los bancos y a las multinacionales y que están cada día oprimiendo a las mujeres, a los trabajadores, a los trabajadores que sean mujeres o hombres. Lo que pasa es que en la cadena de la precarización las mujeres están al final. Y si son mujeres sin papeles todavía peor, ellas son las más explotadas hoy mismo, por eso tenemos que defenderlas. Muchísimas gracias por tus palabras y un saludo para Unión Global Televisión. Bueno, un saludo para Unión Global Televisión. Tú estás viendo Unión Global TV. Unión Global Televisión. Unión Global Televisión. Unión Global Televisión.